El 23 y 24 de mayo de este año tendrán lugar las 15 jornadas de Ingeniería y Sociedad de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Bahía Blanca. Las GISO se vienen realizando desde el año 2014. Tiene por objetivo principal generar un ámbito de intercambio de experiencias entre el sector científico, tecnológico y la sociedad. En esta oportunidad, las GISO vienen a Bahía Blanca y se desarrollarán en parte en el sur del Parque Industrial de Bahía Blanca. Gracias por ver el video.